Antes de iniciar con la primera parte de la sesión de hoy, que será una discusión sobre los orígenes de la Guerra Fría en América Latina, especialmente concentrados esos orígenes en el caso del gobierno popular de Jacobo Álvarez en Guatemala, el golpe del Estado en su contra y luego los orígenes de la Revolución Cubana, quería esclarecer con ustedes el mecanismo de evaluación, que no lo hablamos en la sesión anterior. Bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar con grupos más pequeños de estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, y entonces aplicamos un tipo de evaluación que no sería conveniente aquí. Lo que yo les propongo es, bueno, por recomendación de la propia facultad y de la UNAM, dedicar un pequeño porcentaje a la asistencia, porque es importante que vengan, digamos, para que se dé la discusión sobre el curso y que tengamos una visión más o menos aproximada de cuál va siendo la experiencia de cada quien en la asimilación de los contenidos del curso. Entonces, yo les propongo reservar un 10% de la calificación final a la asistencia. Luego, podríamos dedicar un 30% a la evaluación de las intervenciones orales en clase. O sea, lo que tendríamos siempre, como decíamos en la sesión anterior, en la primera mitad de cada sesión, dedicaríamos una hora más o menos a discutir las lecturas que hemos hecho sobre el tema de la sesión anterior, ¿verdad? Y luego, el 40% restante a un ensayo final. Yo propondría que es un ensayo libre. Podemos hablar un poco más adelante sobre las particularidades del texto que estamos pidiendo. En principio sería un ensayo libre de una intervención en alguno de los múltiples temas que estaremos tratando en el curso, una intervención personal que se base en un corpus bibliográfico delimitado, no demasiado intenso, ¿verdad? Pero sobre todo que se base en la definición de un tema, de un asunto, o un problema específico de los muchos que trataremos aquí en el curso. Yo les sugiero que no se apresuren todavía en elegir el tema, que lean bien el programa y que comiencen las lecturas sobre las polémicas culturales de la Guerra Fría en América Latina y ya a mediados del semestre se pueden elegir con mayor fundamento el tema que van a tratar y podemos hablar en detalle sobre el ensayo. Tiene que ser un ensayo muy largo, entre 12, 13 cuartillas y 20 y un poco más y podemos hablar de las características del texto que estamos exigiendo. Después, me parece bien así, ese sería el formato de evaluación. Si tienen alguna duda me dicen si piensan que debe contemplarse algo más. Yo creo que con esos tres elementos podemos hacer una evaluación para el final del curso. ¿Cómo haremos con la lista? Yo creo que lo mejor sería pasar la hoja que vayan firmando en cada sesión. Para no pasar la lista por nombre, es un poco escolástico y antiguo eso. Entonces, yo creo que podemos hacerlo así, para lo cual necesitaría yo... Esta misma forma la podemos usar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les voy a... Déjenme quedarme con esta yo. Entonces les paso esta para que me vayan poniendo su nombre. Bien. Entonces, podemos... Bueno, algo más sobre la biografía. Ya están... Hay unas fotocopias, no sé si las tienen ya de estos dos libros, que me hizo el favor de Armando, en colocarlas en algún lugar aquí. Yo creo que se circuló en... Sí. En el fondo de 74 de las copias del anexo de la biblioteca. De la biblioteca. Y también circulamos una lectura sobre el caso de Guatemala, el golpe de Jacobo Álvarez y su impacto en la región, en América Latina. Ya a partir de la sesión próxima, tendremos lecturas más específicas sobre estos casos de polémicas, debates culturales de la Guerra Fría. El próximo tema, como verán, como ven ustedes en el programa, está dedicado a la Revolución Cubana. Bueno, todavía ahí no. En la Revolución Cubana, en el momento del entusiasmo, y yo creo que estas lecturas de estos libros y otros que recomendé yo en la bibliografía, como los de Hugh Thomas o los de Manifera Impresistable, pueden ser que... El siguiente tema ya sí es un tema específico que nos introduce en debates, polémicas, intelectuales de la Guerra Fría en América Latina, que será el dedicado al caso de la revista Magazine, Lunes de Revolución, la censura del film PM y el impacto que tiene en el campo intelectual latinoamericano. Y ya tengo yo en la carpeta electrónica tres lecturas sobre ese fenómeno, más el discurso de Fidel Castro, conocido como palabras a los intelectuales. Yo creo que esas cuatro lecturas son las que nos servirán ya para entrar en el tercer tema del curso, que por cierto es el primer debate que veremos. Estas dos primeras sesiones son de introducción, estamos viendo más bien el contexto histórico del arranque de la Guerra Fría en América Latina. ¿Sí? Está claro sobre el tema de la bibliografía. Yo hoy mismo estaré mandando de esto los archivos, un PDF de las lecturas que tengo en la carpeta electrónica, pero recuerden que eso es ya para la tercera sesión, la discusión sobre Lunes de Revolución PM y palabras a los intelectuales. Entonces empecemos con Guatemala. No tuvimos mucho tiempo en la sesión anterior de hablar de la experiencia guatemalteca. Entonces me gustaría empezar con un breve pozo histórico y luego escucharlos a ustedes, a ver qué reacción les provocó la lectura de este capítulo del libro magnífico de Daniel Spencer sobre el arranque de la Guerra Fría en América Latina. Decíamos que en el caso de, o sea, que la Guerra Fría avanza, la lógica de la Guerra Fría avanza en América Latina desde finales de los años 40 a principios de los años 50. Y una manera de manifestarse es en la reacción nacional-local, podríamos decir nacional, de cada nación o regional, o hemiférica, regional en un sentido amplio del término, América Latina y sus relaciones con los Estados Unidos, en torno a ciertos movimientos de la izquierda. La izquierda latinoamericana para finales de los años 40, principios de los años 50, digamos que está dividida en dos vías o rutas bastante bien delineadas para el entorno. Una que serían los nacionalismos revolucionarios y o los populismos latinoamericanos. En la historiografía sobre la región, con mucha frecuencia se identifican ambas familias, digamos, de la izquierda latinoamericana, la nacionalista revolucionaria y la populista. Yo prefiero hacer algunas distinciones, si quieren podemos entrar a ello. Pero claro, primero estamos identificando un bloque de la izquierda latinoamericana, vamos a llamar así, no comunista o no marxista. Y esto es importante la distinción, ¿verdad? Para dentro de la izquierda, no comunista o no marxista, las dos familias, las dos escuelas, las dos tradiciones más delineables hacia los años 40 y 50 son la nacionalista revolucionaria y la populista. Ahora, ¿cómo distinguir una y otra? Yo creo que por fenómenos históricos muy concretos. La tradición nacionalista revolucionaria es la que asociamos a la revolución mexicana y su impacto en algunas regiones. Por supuesto que el impacto, yo siempre parto del principio un poco, que es la tesis de Pablo Yankelevich, autor de uno de los mejores estudios, porque contamos sobre el impacto de la revolución mexicana en América Latina. Yo comparto de la tesis de Pablo y de otros historiadores de que la revolución mexicana no es únicamente mexicana, no es una revolución que solo sucedió en México, es una revolución latinoamericana, desde sus orígenes. Muchos de los antecedentes de la revolución mexicana, como el programa del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, o el reformismo de los últimos años del porfiriato, que es de alguna manera desembocria en el movimiento antireleccionista de Francisco y Madero. Movimientos como esos hay en casi toda América Latina. Y el lenguaje, creo que lo comentamos en la sesión anterior, pero bueno, volver a decirlo, el lenguaje de los políticos de la generación del 10 en toda América Latina es muy parecido. Ustedes pueden leer, por ejemplo, los discursos, los textos de Francisco y Madero y a la vez leer los de Hipólito y Rigoyens en Argentina o los de Carlos Eugenio y Restrepo en Colombia. Y encontrarán muchas sintonías. Incluso en Brasil, que es un mayor país latinoamericano, que ha pasado recientemente, al final del siglo XIX, de ser una monarquía, de ser un imperio, de ser una república, para 1910 tiene políticos como Ruy Barbosa, famoso Lidl Guarquavado, líder internacional republicano brasileño, que fue ministro del gobierno de Guadalajara, tiene el mismo lenguaje, es un lenguaje republicano de regeneración, de distancia, con el positivismo, que es la corriente intelectual, hegemónica, en América Latina, a finales del siglo XIX. Son políticos que buscan una democratización de sistemas bastante cerrados, primero de punto de vista social, por el peso que tienen las oligarquías en aquellas repúblicas del siglo XIX, de orden y progreso, pero también recorremos que esas repúblicas casi todas son autoritarias, o son regímenes unipersonales, como el de Porfirio Díaz en México, Guzmán Blanco en Venezuela, o son estos arreglos muy de élite, de pequeñas minorías oligárquicas, como sucedía en Argentina, o en Colombia, la República Conservadora, o en Argentina, que era este partido liberal autonomista que se pasó treinta y tantos años gobernando, pero se circulaba el poder entre ellos, una verdadera alternancia, y además una gran exclusión social. Entonces, esos políticos son, todos están buscando algo parecido parecido a una revolución, a una reforma muy profunda. En México estalla la revolución, digamos, por autonomacia, en América Latina, pero en América Latina, en casi todos los países, se está dando una situación similar de crítica al antiguo régimen heredado del siglo XIX, el antiguo régimen liberal de repúblicas de orden y progreso. E incluso después de la Revolución Mexicana, aunque en algunos países latinoamericanos no se produzca otra revolución, los políticos usan un lenguaje revolucionario. O sea, Yrigoyen llega al poder en 1916, está pugnando por llegar al poder desde antes, pero cuando llega al poder dice que el genio de la revolución lo ha llevado al poder, y llega al poder por la vía electoral, pero le llaman a eso que ha pasado revolución. Y el movimiento de restrepo en Colombia, por ejemplo, que se llamaba Reorientación Republicana, él le llama la revolución reparadora, lo lleva al poder por la vía electoral. Son políticos, digamos, como de la misma familia y del mismo momento, comparten mucho que le meten los líderes sociales también. O sea, que hay un ambiente, vamos a hacer un ambiente, una atmósfera revolucionaria en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, que naturalmente la Revolución Mexicana capitaliza. Ahora, también, eso es para pensar, digamos, la resonancia, la influencia de la Revolución Mexicana en América Latina. También hay que recordar que hay regiones más próximas a México donde la influencia de México se siente más. Y es el caso de Centroamérica y el Caribe. En los años, en los años finales, segunda mitad de los días, sobre todo los años 20 y 30, estallan revoluciones en Centroamérica y el Caribe que se sienten herederas de los ideales de la Revolución Mexicana y que trasladan las ideas de la Revolución Mexicana a esos contextos. Por ejemplo, la muy conocida Revolución de Augusto César Sandino en Nicaragua, entre la dictadura nicaragüesa, la Revolución de Faraundo Martí en El Salvador, donde se mezclan comunistas y nacionalistas revolucionarios, la Revolución Cubana del 33, de finales de los 20 hasta el 33 que derroca la dictadura de Gerardo Machado. Las ideas que utilizan son todas de eso que se entiende como nacionalismo revolucionario. ¿Qué quiere decir? Afirmar la soberanía del país en contra de los intereses extranjeros, sobre todo en contra de la potencia hegemónica que es los Estados Unidos, reforma agraria, que es el reparto de la tierra para limitar los grandes latifundios y restituir o dotar de propiedad comunal a los pueblos rurales. O en algunos casos dicen que México no es la ruta de la reforma agraria más conocida, pero en algunos casos como el de Guatemala, como el de Cuba, el agrarismo se embala, se mezcla con el nacionalismo porque de lo que se trata no es tanto de dotar de propiedad comunal a los campesinos, sino de limitar las grandes extensiones de tierra en manos de las compañías norteamericanas que comercializaban los frutos de Centroamérica y el Caribe, la United Fruit Company que es, digamos, la gran compañía norteamericana que controla buena parte de la tierra, sobre todo Guatemala, Centroamérica y el Caribe. Entonces, tenemos una reforma agraria, vamos a llamarla así, que va a favor, comunitariza, que va a favor de la restitución y dotación de ejidos como en México, ¿verdad? Es el tipo, por cierto, de reforma agraria que trata de impulsar el marxista peruano José Carlos Mariati en el Perú, siguiendo el modelo de México. Porque, claro, pensaba que como en México había una tradición de propiedad comunal que no existía en efecto en otras regiones de América Latina, en Sudamérica, en Centroamérica, en Caribe, en Cuba nunca se planteó la reforma agraria desde los años 30 o hasta la de la revolución de Fidel Castro, nunca se planteó en términos comunales porque no existía una tradición ejidataria, ¿saben? de posesión de la tierra por parte del pueblo. ¿Se entiende esta distinción? Nosotros, ahí tienen dos maneras de conducir la reforma agraria que al final se inscriben en lo que se conocía como el nacionalismo revolucionario. O sea, ¿qué otros elementos? Bueno, alfabetización, reforma educativa, reforma urbana, todo el nuevo registro de derechos obreros, de nuevos derechos para los trabajadores. Todo eso se incluía dentro de lo que se conocía como nacionalismo revolucionario. Ahora, había otra vía, otra ruta de la izquierda latinoamericana hacia los años 40 y 50 en el momento del arranque de la Guerra Fría no comunista también como la nacionalismo revolucionaria que es la que conocemos como la izquierda populista. Entonces, es un término complicado el del populismo porque era un término que en sus orígenes en los años 30 y los años 40 sobre todo a partir de los dos grandes movimientos populistas clásicos que son el de Juan Domingo Perón en Argentina y el de el de Vargas en Brasil es el peronismo y el barquismo que Tulio Vargas y Juan Domingo Perón en la región. Sí le suena, ¿verdad? Sí, sí. Muy raro, al secretario. Estudio Vargas y Juan Domingo Perón el experimento de Vargas que es un poquito antes después de la crisis de la República Vieja hacia 1930 y el de Vargas un poco unos 10 años después aunque en Argentina hay un movimiento muy parecido al del tenentismo que eran militares brasileños que derrojan la vieja república también desde los años 30 pero Perón llega al poder un poco después en los años 40 la constitución argentina peronista entre el año 47 y 48 gobierna entre el año 55 que le dan un golpe de Estado ¿verdad? Se exilia ¿verdad? Se exilia vive en España en distintos países europeos pero fundamentalmente en España en Madrid y finalmente en los años 70 regresa a gobernar de nuevo Argentina en un último periodo ¿verdad? El periodo que da forma a la identificación de una izquierda populista en América Latina es el que va de los años 40 al año 55 el que comparte al final con su esposa Evita Perón que es una figura clave de esta izquierda que llamamos populista el término populismo creo que es bueno ya introducirlo desde ahora porque va a seguir saliendo en el curso todo el tiempo tiene una fortuna digamos una suerte como zigzagueante o equivalente en la historia intelectual y política latinoamericana desde mediados del siglo oeste para acá en un inicio comienza a ser manejado en términos positivos por esta izquierda nacionalista revolucionaria por intelectuales pensadores economistas sociólogos muchos de los que asociamos por ejemplo a los orígenes de la CEPAD con Raúl Previs que son sociólogos economistas o sea en el 40 y 50 empiezan a darle una empiezan a proponer una caracterización favorable positiva del populismo vamos a decir convierten al populismo en una buena palabra del lenguaje político ¿qué quería decir el populismo? bueno la apuesta de un gobierno por los derechos sociales de las mayorías populares un estado que tiene una capacidad de gasto público a partir de ingresos económicos que provienen de la exportación o comercialización de recursos energéticos o de productos bien colocados en el mercado internacional ¿verdad? por vía de procesos de industrialización entonces el estado el estado se vuelve en un agente económico con ingresos considerables y utiliza esos ingresos en el gasto público y el gasto social a favor de los derechos de la mayoría ¿verdad? entonces son gobiernos que no que no hacen una revolución como los que mencionamos el mexicano los centroamericanos y que desde la revolución lanzan un programa de reformas radicales llegan por la vía electoral al poder y desde la institucionalidad democrática aplican un programa agresivo de distribución de derechos sociales acceso a la salud reforma urbana intervención en las zonas más pobres ¿verdad? ataque a la desigualdad programas educativos o sea reforma educativa ya sea campañas de alfabetización como hacen los gobiernos nacionalistas revolucionarios pero tal vez con otra con otra mística o con otro lenguaje ¿verdad? pero igual reforma educativa reforma social industrialización limitación de los intereses económicos extranjeros en el país o sea defensa de la soberanía tanto en el sentido económico como en el sentido político internacional internacional y por eso tienen ustedes que los gobiernos de Vargas y Perón que transcurren durante la segunda guerra mundial buscan en algunos momentos alianzas con las potencias del eje o sea en el caso de Vargas más claramente ya al final de la guerra es al revés Vargas está más cerca de los aliados Estados Unidos específicamente Roosevelt viaja a Brasil y en cambio Perón se mantiene a distancia son siempre refuegos diplomáticos para buscar un contrapeso geopolítico a la potencia hegemónica que es Estados Unidos entonces como ven son izquierdas que comparten una serie de elementos por ejemplo el reformismo social el combate a la desigualdad la pobreza la defensa de la soberanía se da en los dos en los dos casos tanto en la izquierda nacionalista revolucionaria como en la populista sin embargo los orígenes son distintos una cosa es una revolución y otra cosa es un gobierno populista que llega al poder por la vía electoral esto se presta a veces a confusión porque algunos autores creo que algunos en la bibliografía algunos autores por ejemplo incluyen el gobierno de Lázaro Cárdenas dentro de las experiencias populistas latinoamericanas yo no lo creo creo que Cárdenas es tal vez para mí la periodización de la revolución mexicana con la que concuerdo más que la de Alan Knight Cárdenas es representante el último gobierno de la revolución mexicana es parte de la historia de la revolución mexicana hasta el 40 y ya la post-revolución mexicana podemos ubicarla de los 40 adelante pero eso es una discusión muy un poco tediosa de los historiadores pero bueno lo que si tenemos es estas dos corrientes y claro la diferencia entre una y otra se manifiesta también en un tema clave para lo que vamos a estudiar que es cómo se posicionan frente al comunismo que es la otra izquierda la izquierda la izquierda marxista ¿por qué de un comunismo? bueno porque la izquierda marxista que es múltiple hay una izquierda marxista que proviene de la socialdemocracia la primera y la segunda internacional hay una izquierda marxista o socialista con elementos marxistas que es el anarquismo o el anarcosindicalismo desde finales del siglo XIX o sea que hay diferentes variantes de la izquierda estamos hablando de la izquierda política de América Latina así como hay distintas variantes como sabemos a la altura de los años 40 50 distintas variantes de marxismos o sea está el marxismo ya lo mencionábamos el marxismo soviético ¿verdad? pero está el marxismo occidental o incluso el marxismo de los disideres soviéticos ¿no? como el marxismo de Trotsky o Buhari o Kami casi todos esos del primer bolchevique y bolchevismo ya para los años 20 y 30 son disidentes también del marxismo soviético ahora decimos la posición frente a la izquierda comunista porque aún cuando hay una diversidad de izquierdas socialistas marxistas hay una izquierda hegemónica marxista que es la comunista ¿por qué? porque es una izquierda articulada en torno a los partidos comunistas creados en América Latina bajo la influencia de Moscú de la Unión Soviética desde finales de los años 10 y sobre todo durante los años 20 son instituciones los partidos comunistas son instituciones poderosísimas en casi todos los países latinoamericanos en México en Argentina en unos más que otros es verdad en México la revolución mexicana y las buenas relaciones con la Unión Soviética alientan un empoderío y una influencia del partido comunista pero en Cuba también es muy importante el partido comunista a pesar de ser una isla del Caribe sometida más directamente a la hegemonía de Estados Unidos y curioso la fuerza del partido comunista depende tanto de su buena relación con el partido comunista mexicano como de su buena relación con el partido comunista norteamericano que eso es toda una conexión muy curiosa también hay un partido comunista en los Estados Unidos ahora hay una fricción o sea hay momentos digamos de colaboración entre las izquierdas nacionalistas revolucionarias y populistas y las izquierdas comunistas sobre todo en los años 30 y los años 40 cuando la línea de Moscú es los frentes amplios con los frentes populares que es hacer alianzas con la burguesía o la pequeña burguesía para avanzar en un programa reformista sin embargo con el arranque de la guerra fría la relación se vuelve muy turbulenta muy tensa y lo vemos clarísimo en Argentina y en Brasil donde los populismos se vuelven anticomunistas eso yo creo que es fundamental para entender lo que viene después menos en el caso de Centroamérica y el Caribe donde predomina más el nacionalismo revolucional pero también lo veremos en Centroamérica y el Caribe fricciones entre las izquierdas populistas y las comunistas yo creo que esto es clave para entender lo que viene ahora que es bueno resumida cuenta el tema de Guatemala o sea que sucede en Guatemala tenemos un movimiento revolucionario perfectamente inscrito en lo que sería la tradición nacionalista revolucionaria empieza ese movimiento hacia 1944 con lo que se conoce como la revolución de octubre de 1944 en Guatemala y la llegada al poder de una junta cívico-militar aquí alguien me preguntaba en la sesión anterior o sea me comentaba que tenía interés en estudiar estos fenómenos del militarismo nacionalista o del militarismo patriótico en América Argentina bueno este es uno de los primeros casos la revolución del 44 en Guatemala y entonces en esa revolución ya se involucran políticos que provienen del nacionalismo revolucionario que son seguidores de la revolución mexicana que son admiradores de la constitución del 17 la constitución mexicana de Querétaro de 1917 sobre todo del artículo 27 de la constitución que vemos que en México se ha producido una revolución que establece una constitución con una innovación que es ese artículo 27 que establece que la tierra la propiedad de la tierra pertenece originalmente a la nación eso nunca nunca se había establecido en una constitución no solo de América Argentina sino del mundo es realmente así es considerado una innovación doctrinal dentro de la filosofía política y jurídica ni siquiera por la vía socialista se había establecido algo así que la tierra era propiedad originaria de la nación y que la nación a través del estado la repartía la tierra repartía esa tierra en forma de tenencia privada o de tenencia colectiva comunal o cooperativa o sea que adivinen esa forma de propiedad pero la propiedad originaria era de la nación piense que hay una iniciativa que está en un momento del gobierno mexicano actual aunque es una idea que viene de antes pero que se intensifica con el centenario de la constitución que es proponer la constitución mexicana como patrimonio de la humanidad tiene mucho sentido porque es una introduce una innovación en varios aspectos hay también en el tema de los derechos obreros se conoce como la primera constitución introduce lo que se conoce lo que se llama el constitucionalismo social es decir es la constitución que a diferencia de todas las que existían hasta entonces en el mundo no considera únicamente al individuo como sujeto de derecho en el liberalismo clásico hasta final del siglo XIX el sujeto de derecho es el individuo el individuo es el secretario el que tiene los famosos el que es depositario de los derechos naturales del hombre la libertad la igualdad la propiedad la seguridad la constitución del XVII introduce a la nación o a los pueblos las comunidades como sujeto de derecho eso es una verdadera innovación eso lógicamente genera tanto entusiasmo y tanta identificación en países con problemas similares a los que existen por eso José Carlos Mariate y Víctor Raúl Aya de la Torre en Perú o Sandino en Nicaragua o Martín en El Salvador y luego Fidel Castro y sus hombres en Cuba entienden que la revolución mexicana es el modelo para producir un cambio en un régimen dictatorial o liberal puede ser democrático puede ser dictatorial pero un régimen marcado por el paradigma del liberal entonces eso es la revolución de octubre de 44 en Guatemala una revolución inscrita inspirada en los ideales de la revolución mexicana que quiere ponerle un límite un alto a las propiedades de la United Fruit Company en Guatemala que quiere recuperar la soberanía del país limitar la hegemonía de los Estados Unidos recuerden esos países estos Centroamérica y el Caribe países intervenidos intervenidos militarmente constantemente desde principios del siglo XX y con grandes intereses comerciales sobre todo en la agricultura y en la gran edad pero en el caso de Guatemala fundamentalmente en la agricultura en la comercialización de productos entonces esa revolución impulsa civiles y militares quieren llevar adelante ese proceso el primer líder de esa revolución de Juan José Evaldo logra avanzar un poco pero con muchas dificultades en realidad es que en el segundo gobierno que se deriva de la revolución de octubre que encabeza a como Álvarez en 1951 que gana las elecciones ampliamente un coronel pero también con una formación intelectual y política bastante sólida que lleva adelante el proyecto más agresivo de las reformas Álvarez es el que trata de impulsar a partir del año 51 y 52 la reforma agraria la alfabetización extensiva la reforma urbana proyectos de industrialización de sustitución de importaciones siguiendo más o menos este paradigma nuevo que vemos tanto en el populismo como en la izquierda nacionalista revolucionaria entonces la guerra fría ¿cómo se manifiesta? por medio de una reacción de las derechas nacionales de la iglesia del gobierno de los Estados Unidos del pentágono de la CIA y de las grandes compañías en este caso de la United Free Company en contra de un movimiento radical popular seguidor de la revolución mexicana no comunista pero que afecta intereses de todos esos altos de las poligarquías de la iglesia de eso esa es la entrada de la guerra fría entonces algo que está en el eje del debate sobre la guerra fría es si los Estados Unidos reaccionan de esa manera agresiva contra un movimiento que sea comunista o no comunista es decir si lo que no toleran es la izquierda comunista o si lo que no toleran es en general cualquier tipo de izquierda esa es la discusión porque se supone que la política exterior de Estados Unidos en la guerra fría se inclina hacia el polo anticomunista para impedir que la unión soviética crezca en su influencia en América Latina y el carácter entonces que lo que tendría que reprimir o evitar que se desarrolle una izquierda comunista por vías revolucionarias por ejemplo pero lo que estamos viendo en Guatemala es que la reacción furibunda del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno contra el de Álvarez tiene que ver con el hecho de que es un gobierno democráticamente electo o sea un gobierno que gana las elecciones limpiamente no llega por la vía de la revolución la revolución es anterior la del 44 no genera mayor agresividad de Estados Unidos uno puede decir bueno estamos a finales de la guerra mundial pero lo que sucedía es que el primer gobierno de Arevalo no pone en jaque los intereses de la United Fruit Company ni de la iglesia ni busca transformar la educación ¿verdad? no la intervención norteamericana se echa a andar cuando el gobierno de Álvarez radicaliza su reforma y avanza hacia una reforma agraria y un avance de la educación laica limitación del poder de la iglesia y la educación y la cultura todo eso se vuelve muy sensible tanto para la derecha nacional como para los Estados Unidos entonces esa es realmente la entrada de la guerra mundial y en su forma digamos burda o extrema que es cual ustedes habrán leído en el capítulo que les recomendamos una intervención militar organizada por la CIA diseñada por la CIA con hombres armados complicidad de otros gobiernos centroamericanos como el hondureño armando de un general del castillo armas que es un general del propio ejército guatemalteco que se desprende digamos de la corriente reformista de Arevalo y Arbets hay una peculiaridad en este gobierno de Arbets que además de que avanza hacia esas reformas es un gobierno que llama a gobernar a los comunistas esa es una peculiaridad es un gobierno democráticamente electo no es un gobierno comunista pero hay comunistas en el gobierno ¿cómo vamos a ponerlo así? eso es importante porque se va a repetir en el caso de la revolución y entonces un poco la hostilidad de Estados Unidos usa como pretexto eso es verdad Arbets no es comunista sus principales ministros no lo son pero hay personas cercanas a Arbets que si son comunistas eso es el partido guatemalteco de Trabajo hay gente famosa bueno hay uno conocidísimo que se llama José Manuel Fortuny aquí hay muchísima literatura sobre estos personajes porque todos ellos como saben ustedes se exiliaron en la embajada de México en Guatemala a todas ellas no perdamos de vista que esta es una revolución centroamericana como la sandinista como la de Martín y Salvador como a todos en México eso no en el caso de las de las revoluciones nicaragüenses salvadoreñas de los 20 con apoyo financiero y logístico de los gobiernos de Álvaro Obregón Puntar Coligas Calle Pascual Ortenubio eso es algo documentado no es solo una solidaridad en el caso de esta es un poco menos pero México es México es la inspiración es la fuente de esas revoluciones entonces es lógico que cuando viene la remitida de la derecha y de Estados Unidos la embajada de México se vuelve el lugar de asilo y Fortuny viene para México Arden sigue con su familia también para acá hay otro que es un personaje bastante lictoresco pero a lo que le interese fue un hombre que se llama Carlos Manuel Pellicer ese también era comunista los dos Fortuny Pellicer eran comunistas en el gabinete de Arden y Pellicer escribió un libro muy polémico que se llama Útiles después de muertos que es una memoria de todas las digamos complicidades y fricciones entre comunistas y populistas latinoamericanos especialmente Centroamérica y el Caribe en los años 40 y 50 se mete mucho en la discusión sobre lo que sucede en Cuba en relación con eso pero es un testimonio muy interesante sobre la guerra fría en la región entonces hay una peculiaridad de los comunistas dentro de un gobierno definido no ideológico como comunista o como marxista esto es importante porque lo veremos en Cuba lo veremos en Unidad Popular Salvador Allende que es al revés es un gobierno encabezado por un líder que se define como marxista pero que llama desde el socialismo marxista de Salvador Allende a una coalición que incluye los socialismos no prosovieticos o no comunistas e incluso miembros de la democracia cristiana que es el partido católico de centro de derechos aquí hay un gobernante que no se asume como comunista que proviene de un movimiento cívico-militar identificado por la revolución mexicana y que invita digamos a algunos comunistas al gobierno entonces aquí viene la reacción entonces yo creo que esto es importante decirlo antes de abrir la discusión y es donde podemos comentar un poquito el caso de Guatemala en dedicarle unos minutos no sé si alguien a partir de la lectura o de cualquier otra lectura que nos permita avanzar en esta entrada de la guerra en América Latina antes de entonces de introducir el tema de la revolución mexicana nada más le quiero que me diga primero su nombre para entonces yo tratar de identificarlo aquí a ver ¿cómo te llamas? Farina Farina Karina Karina sí no puede hacer la lectura por cuestiones de salud pero yo estoy haciendo una tesis de maestría con Luis Carlos de Aragón que es un escritor de la revolución en México y él escribió la revolución en Guatemala y ahí hace un análisis muy profundo de todas estas convicciones de izquierda que había en el gobierno de Árbenz y pues es muy interesante cómo estas diferencias llevan un poco a la debilidad interna del propio movimiento revolucionario y más que apuntar las causas como externas de la caída del gobierno apunta a este autor a esta falta de como de congruencia dentro del mismo gobierno y de la falta de apertura de las distintas corrientes políticas incluso él es un ensignado por esa como falta de apertura a su visión política él también al principio hace como cierta participación pero después se le va haciendo un lado ¿no? dedicando un poco este como cierta cierto dogmatismo de por ejemplo José Manuel Fortuny ¿no? en ese sentido bueno pues es interesante toda esta discusión ¿no? de las distintas guías tácticas y políticas que pues se van a poner a prueba en la realidad completa es interesante es un caso bueno de Augusto Monterroso otro son escritores guatemaltecos que comienzan a hacer su vida realmente su vida ya plena como escritores en condiciones de exilio después de la caída de Árgenes en Guatemala en 1954 y claro hay que hay que recordar también tú decías algo que puede ser perfectamente una visión de Cardoza de Aragón que la heterogeneidad del gobierno era una de sus debilidades digamos ¿no? podía ser un elemento de tensiones internas que fuera aprovechada por sus enemigos también habría que colocarse en el contexto ya un poco más internacional para entender la complejidad del momento fíjense que este golpe contra Árgenes en el año 54 Stalin había muerto un año después dos años ¿verdad? un año antes ¿verdad? y el Congreso el 20 Congreso del PECUS en la URSS en el que se denuncian los crímenes de Stalin y el culto a la personalidad por parte de Nikita Kucherov en el año 56 dos años después entonces son eventos fenómenos muy concatenados y muchos de estos líderes guatemaltecos como Fortuny por ejemplo que era un partidario de que el gobierno de Árgenes se acercara a la opción comunista o dialogara con los sindicatos del movimiento obrero comunista es decir que Gábado Mocu cambia de posición hacia 1956 y 57 y Peñecel que es el caso yo creo que más extremo que se vuelve un anticomunista en los años en los años 60 siendo un comunista del gobierno de Árgenes se vuelve uno de estos propagandistas típicos de la guerra fría soldados de la derecha de la guerra fría se vuelve un anticomunista Fortuny es que es un crítico del estalinismo y del comunismo en América Latina como opción y creo que tiene que ver esos cambios tienen que ver con este momento tan volátil que se está viviendo en los años 50 porque a la vez que tenemos una remitida terrible de Estados Unidos de la CIA de la derecha católica y de la derecha anticomunista contra las izquierdas tenemos un cambio de perspectiva en la Unión Soviética y en los países del socialismo real o sea hay un cambio que se identificara un poquito después como este giro a lo que se conoce como el deshielo el deshielo de Nikita Krujón piense que es curioso las metáforas que se llamarán la guerra fría y el deshielo el deshielo como empezar a calentar un poquito el polo soviético de la guerra fría a derretirlo aunque también ustedes verán en ese capítulo que les mandé a leer lo que se habla de cuando la guerra se vuelve más tibia o se vuelve más caliente es contradictorio en términos metafóricos uno pensaría que si se pone más caliente el hielo se va derritiendo y entonces es más fácil la convivencia pero no cuando dicen que la guerra fría se calienta es que se calienta en serio al punto de convertirse en una guerra real como sucede en la crisis de los misiles en Cuba en octubre del 62 que ahí dice la guerra fría está a punto de estallar como guerra nuclear como guerra atómica pero eso se le llama calentamiento de la guerra fría en todo caso es interesante y si otra vez algo que mencionábamos en la sesión anterior el caso de Luis Cardoso de Aragón el de Tito Monterroso el de todos estos autores Portuny no escribió mucho pero Pellecer sí nos habla de esta experiencia siempre ligada a los fenómenos de dictaduras revoluciones y guerras frías en América Latina que son los exilios y entonces el exilio el exilio que produce bueno el desplazamiento de estos escritores ¿a dónde? a México y en México se vuelven voces de la esfera pública intervienen en los temas de opinión en México como los exiliados cubanos que están más o menos en la misma época aquí ahora vamos a hablar de eso pero recuerden que ese año 54 55 es un año después del asalto al puerto de Moncada en Cuba y los moncadistas que son los hombres que con Fidel y Raúl Castro asaltan en el puerto de Moncada pasan un año en la cárcel y vienen al exilio a México se reúnen aquí todos esos revolucionarios centroamericanos y vienen a México que es como la capital todavía de la revolución en América Latina todavía en los años 50 eso es interesante para estudiar el cambio que produce la revolución cubana todavía en el año 56 y 57 la capital de la izquierda latinoamericana de la revolución es la ciudad de México y unos años después ya será la baja entonces un cambio claro la revolución cubana desplaza muy rápidamente el referente de la revolución mexicana y ese desplazamiento tiene que ver otra vez con el tema de las izquierdas y con el marxismo porque lo que le da fuerza a la Habana como capital de la revolución y de la izquierda es su adopción del marxismo y del socialismo como una vía como vía política es lo que diferencia a la revolución cubana de la mexicana y lo que la coloca digamos en un punto superior de la revolución política sí yo diría que también si se pudieran introducir a las variables la existencia de la revolución europeana sí porque en el 52 también tuvo que de un consenso amplio de clases medias y otras clases populares y anotas medidas muy radicales pero en el 54 igualmente también viene la cultura con esas bases y en contra de los comunes así mismo y bueno los intereses que se afectan en la sesión anterior mencionábamos el caso de la de la de Víctor Paz estén solo en Bolivia hablamos también del movimiento de la digamos el ala izquierda del partido liberal colombiano con Gaitán y el Bogotazo como experiencia en previa de lo que vendría siendo la extensión de la izquierda populista o nacionalista revolución en distintos contextos antes del estallido de la guerra fría la diferencia en el caso entre el caso boliviano y el guatemalteco yo creo que son los intereses que se remueven o sea lo que sucede en Guatemala es que se está proponiendo una expulsión de intereses comerciales financieros demasiado sensibles de los Estados Unidos como lo que controlaba la United Food Company y eso y además hay que recordar que esa empresa transnacional la United Food Company que tenía negocios de toda Centroamérica y el Caribe estaba muy conectada con la CIA con el Estado con las Secretarías de Seguridad con la guerra y con la guerra y con la guerra fría desde su origen recuerden que es un tipo de transnacional esa que además tenía eso lo sabemos por las obras de Cardosa de Aragón y de Monterroso y por los textos de Gabo de García Márquez ustedes saben la United Food Company es un personaje de las novelas de García Márquez y también en su obra periodística lo trata mucho la United Food Company trabajaba con un concepto de micropósomos es decir no era únicamente una empresa era una especie de ciudad o comunidad dondequiera que se asentaba por ejemplo en el oriente de Cuba muy cerca de donde nació y creció vivió su infancia Fidel Castro Fidel Castro ahí había posesiones la United que explica muchas cosas y en el caso de Guatemala también Centroamérica ellos llegaban con sus unidades y creaban sus escuelas sus hospitales tenían su propia policía o sea que era un país dentro de otro una especie de entonces se desarrollaba intereses muy sensibles entonces yo creo que es por ahí que va el caso de Guatemala ahora que es interesante tu observación también sobre este tema de la heterogeneidad de los bloques hegemónicos en la izquierda que son fascinantes para la historia política porque se repite en efecto una y otra vez cada vez que la izquierda ya sea la izquierda comunista o la izquierda nacionalista revolucionaria o populista y el Banco del ha propuesto alianzas de izquierdas y esas alianzas son bloques heterogéneos lo tenemos con unidad popular en Chile lo tenemos con Perón en el último tramo del gobierno sin incluir a los comunistas porque Perón si se inscribe en la línea anticomunista de la guerra fría ¿qué es una garantía de que Estados Unidos no es una garantía eso se entiende esas observaciones claves un elemento de negociación de un gobierno de izquierda no comunista en América Latina con Estados Unidos para que no invadiera para que no se diera un golpe de Estado era aceptar la agenda anticomunista a nivel hemisférico eso México lo practicó genialmente después de Cárdenas o sea Cárdenas no hizo eso pero a Cárdenas le tocó un momento recuerden Cárdenas no gobierna con la guerra fría y yo creo que eso es importante pero los gobiernos post-revolucionarios mexicanos ¿verdad? de finales 40 en adelante ¿verdad? ahí se juega muy hábilmente a eso México busca digamos una tercera posición comparte elementos de la agenda anticomunista de Estados Unidos pero también hace críticas a las intervenciones en el imperialismo por ejemplo México es el país que más genéricamente en América Latina se opone al golpe de estado contra armas y la intervención militar en Guatemala y repetirá eso unos años después con la revolución cubana México será el país que más genéricamente se opone a la política de Estados Unidos hacia Cuba a la expulsión de Cuba de la OEA pero a la vez que está haciendo eso está suscribiendo elementos de la agenda anticomunista y bueno hay estudios muy detallados sobre eso como lo que hay como ha dicho Nero Campas Solano a ESA donde bueno demuestran que no solo era una cuestión de declaraciones México colaboraba con los servicios de inteligencia soviético con los cubanos y con los norteamericanos a Suecia había una de ser un tipo como de ubicación o de capitalización de su lugar en la guerra fría pero lo que tú señalas es claro digamos como la guerra fría va creando sus propias reglas y entonces una izquierda no comunista si quiere subsistir en el poder debe lograr la transacción digamos con el anticomunismo de Estados Unidos por lo menos en los años 50 y 60 después después de la revolución cubana eso acaba en relación a lo que usted menciona sobre que los Estados Unidos venían acotados a muchos países para que no se fueran sobre todo a la esfera feminista había ciertos gobernantes en México que les gustaba jalarle la cola al tigre por ejemplo este López Mateos cuando dice que él se consideraba extrema izquierda no los venidos se paran de pestañas no y días después matiza de extrema izquierda pero dentro de los límites de la Constitución o sea bueno en ese sentido como un poco para molestarlo y una observación ahorita que trae la población a Pablo en el año 2000 en la Escuela Nacional de la Historia de la Revolución y el Estado en su congreso sobre exidios y que abarcó todos los exidios y una de las conclusiones es de que México era un cienciense como de ventroporía pero ya sobre todo de países de habla hispana a nivel y otros países también muy pocos que buscaban a México como punto de llegada de sus exidios está bueno la García en España la República también se mencionaba ayer el cine chileno el cine cubano los negros que llegaron algunos dominicanos o sea México los acogió a todos y aquí pudieron desarrollarse es más todavía hasta la época de López Portillo cuando reconoce a la ley de España con mucha pena les tuvo que decir a los a gobierno en funciones de la República Española de la segunda República con la pena pero ustedes ya no van a ser reconocidos por el gobierno de México pero hasta los años 70 o sea es increíble cuando se veía México como el hermano mayor de América Latina cosa que ya no es que ya perdió ese nivel o tonterías de los gobiernos de los últimos gobiernos pero bueno México era era un faro era una metrópola para todos los países latinoamericanos así es México fue destino de exilio México produjo exilio pero en la época de la revolución que era en exilio de todo el mundo entonces se iban a La Habana a Nueva York a San Antonio Texas o sea los maderistas después del golpe de huerta los huertistas no se iba a estar a donde había muchos maderistas y zapatistas no se iba a París y a Madrid y eso pero después los caracitas siempre había un cambio de gobierno entonces había exilio pero ya desde el final de los años 20 principios de los 30 se invierte la operación en México se vuelve en efecto el receptor el destino de los exilios políticos en América Latina tienes mucha razón hasta bien avanzada la guerra fría eso incluye todos los revolucionarios centroamericanos y caribeños de los años 30 y 40 agreguemos algo no solo México es receptor de exilio México es un aliado de esa revolución eso también se ha estudiado muy bien aliado en el sentido práctico del término en México se crean varias asociaciones de revolucionarios latino-mexicanas como la famosa APA de Víctor Raúl Ayala de la Torre se funde en México en 1923 y luego en los años 40 y 50 funciona otra alianza que se conoce como la Legión del Caribe que es una asociación de revolucionarios centroamericanos caribeños que luchan contra distintas dictaduras eso lo impulsa mucho el gobierno mexicano y el gobierno costarricense de José María Figueres y entonces apoyan a los dominicanos a oponerse a la dictadura de Trujillo a los cubanos a oponerse a la dictadura de Batista a Fidel Castro y sus hombres que estaban exiliados en la ciudad de Ángel a los nicaragüenses a oponerse a la dictadura de Somoza a los colombianos contra la dictadura de Rojas Pinilla a los venezolanos contra la de Pérez Jiménez estamos los años 50 la guerra fría es un momento de dictaduras militares en todo el Caribe Centroamérica y el Caribe y México a través de la Legión del Caribe está apoyando a esos revolucionarios aquí en México el que era el entrenador de todos ellos cubanos dominicanos los que fueran era Alberto Bayo famoso general de la República Española del Bando Republicano de la Guerra Civil que escribió un libro maravilloso no se ha reeditado pero lo pueden encontrar seguramente en alguna de las bibliotecas de la UNAM que se llama Tempestad en el Caribe ese es un libro de memorias de Bayo sobre todos estos peregrinos revolucionarios que venían a la Ciudad de México en busca de apoyo logístico militar es muy cierto todo un capítulo sobre la Guerra Fría en América Latina la Legión del Caribe y ese claro ya México es verdad que ya no interviene tan directamente en la promoción de revoluciones sobre todo después de la Revolución Mexicana de la Revolución cubana pero en los 60 porque recordemos que el país que empieza a funcionar como plataforma para la difusión o exportación es una palabra que a mí no me gusta mucho pero saldrá aquí en el curso para la propagación de guerrillas y modelos revolucionarios en Cuba en los años 60 y México se coloca en otra posición o sea México adopta la posición pero desde el punto de vista diplomático mantiene digamos la solidaridad con los gobiernos desblocados cuando hay un golpe de Estado lo rechaza apelando a la famosa doctrina estrada por cierto eso es algo que a veces no se entiende bien pero la doctrina estrada servía lo mismo para para que México mostrara o extendiera solidaridad diplomática contra un régimen un gobierno derrocado violentamente que para tolerar al nuevo al régimen de facto la doctrina estrada tiene dos bueno es una es una fórmula digamos diplomática que se da México a principios de los años 30 en vista de que suceden constantemente revoluciones dictaduras golpe de Estado en América Latina México se plantea bueno que debemos hacer Estados Unidos dice que cuando hay un golpe de Estado cuando una revolución de izquierda triunfa entonces Estados Unidos tiene que desconocer diplomáticamente ese nuevo régimen en cambio si hay una dictadura de derecha que llega por el golpe de Estado Estados Unidos la reconoce que hace México entonces México lo que propone la doctrina estrada en México se reserva el derecho a reconocer o no eso es en resumida cuenta la doctrina estrada lo cual es muy hábil desde el punto de vista diplomático entonces lo mismo servía por ejemplo para respaldar respaldar a los revolucionarios cubanos del 33 que derrocan a la dictadura de Machado pero también servía para mantener la embajada de México en Cuba después del golpe de Estado de la pista México no reconoce la dictadura de Machado pero no retira a su trabajador y mantiene relaciones diplomáticas con una dictadura de derecha o sea que servía para una cosa o otra ¿sí? ¿a mí querías? ¿Pero lo que se derrumbó estrada ¿de qué año más? ¿En la entrada? eso es yo creo que la formulación es del año 31 31-32 es uno de los últimos gobiernos del Maximato de Calles es una doctrina que además hay una buena historia ya específica de esa doctrina que es una tesis de maestría que hicimos en el que hizo un chico en el colegio en el CIDE un graduado de licenciatura de Reacción Internacional en el Colegio de México que él ubicó identificó los casos de golpes de Estados y revoluciones de los 20 el de Perú o Modría el de Dominicana varios de esos cambios violentos de régimen los que dan lugar a la a la a la doctrina de entrada y después se aplicó se aplica todavía hoy de hecho es vigente ¿no? en algún pero claro como es actualmente algunos algunos internacionalistas y críticos de la política exterior mexicana piensan que la doctrina ha sido violada por ejemplo en relación con Cuba o en relación con Venezuela en los últimos años pero yo creo que yo creo que sí y no yo creo que puede decir que está violada si se hace una interpretación ideológica de la doctrina pero la doctrina no era ideológica la doctrina era muy pragmática lo mismo servía como decía para tener buenas relaciones con una dictadura de derecha que con una revolución de izquierda ¿no? por ejemplo en el caso de la revolución cubana sirvió para apoyar la revolución cubana en el caso de la dictadura del golpe de Tinochet contra Salvador Allende sirvió para oponerse a esa dictadura pero antes no antes ¿no? ¿por qué si usted ya haga por ejemplo la dictadura de Franco ¿no? ¿cómo? la dictadura de Franco no se conozco en lo de cada uno ¿sí? bueno algo que yo quería señalar que dice en la lectura final bueno a mí me llama mucho la atención como con esta en algún momento cuando señora la doctrina estaba durante la revolución por ejemplo bueno ya con el reglamento de Armes sí el papel que me hagan por ejemplo no solo de neutralidad sino de que me hubiera en la izquierda en la izquierda de Armes y Estados Unidos ¿no? o incluso sostiene en la última que no se fue México ni Guatemala ni Cuba que han sobrevivido a esas dos intervenciones entonces pues me parece que el juego político del nacionalismo revolucionario no sirvió solamente para mantener a su propia gobierno que sí que fue muy importante pero también para mantener a los gobiernos de izquierda yo creo que tiene mucha razón sobre todo en la guerra fría aquí lo que habría que agregar es por qué funcionó en la guerra fría y en la guerra fría no eso es lo que o no tanto no de la misma manera yo creo que eso es algo que habría que cumplir pero tú tienes mucha razón y creo que la conclusión que se desprende de ese del libro de todo de todo el libro de Daniel Spencer el más reciente de Renata sobre México Estados Unidos y la guerra fría es que en efecto sin sin la intervención de México a partir de la doctrina de entrada hubiera sido muy difícil para esos regímenes revolucionarios sostenerse o por lo menos mantener la solidaridad en el caso del guatemalteco no se sostuvo porque el golpe acabó con él pero en el caso de la revolución cubana en efecto porque tú lo dices muy bien el rol que se asigna México a través de la doctrina de entrada es de contrapeso de equilibrio ¿verdad? frente a la superpotencia hemisférica que es los Estados Unidos ese rol de equilibrio debe incluir una relación normal respetuosa con la Unión Soviética pero a veces ciertos límites o ciertas declaraciones ¿no? de que se comparte un elemento de la agenda anticomunista por ejemplo en el debate sobre la expulsión de Cuba en la OEA México por ejemplo dice en todas sus comisiones en Uruguay en las reuniones en Estados Unidos en todas las reuniones que hay de cancilleres o las reuniones de las asambleas generales de la OEA México dice que como país democrático México no acepta o no considera correcto digamos correcta creo la palabra la adopción de un régimen marxista y que México también ve con preocupación que haya un reforzamiento del poderío nuclear o atómico en una isla del Caribe porque eso es una cuestión de seguridad es un problema en los años 61 62 pero al mismo tiempo parte del principio de respeto a la soberanía nacional autodeterminación de los pueblos y con arreglo a la doctrina de entrada no respalda la expulsión de comodidad ni el embargo de los Estados Unidos contra la guerra es una cuestión exacta de contrapeso y eso saben ustedes desde el punto de vista histórico no es completamente nuevo eso no es que se le ocurrió a este señor que era arrestada en la cancillería en época del Maximato porque es un resultado de la de la de la constitución del 17 que muchas veces se interpreta así de lo que se conoce como la doctrina Carranza porque la constitución del 17 introduce ya como un elemento la soberanía nacional eso viene desde yo creo que desde la época del porfiliado la política exterior de Porfirio Díaz era muy parecida a la de México en la guerra de la guerra pero las grandes potencias en aquella época eran por supuesto siempre los Estados Unidos pero en relación con Cuba y el Caribe por ejemplo había una disputa entre Estados Unidos y España porque había una guerra de independencia en Cuba para independizar a Cuba sacar a Cuba del imperio español y naturalmente México que vea la posibilidad de que Estados Unidos entre en el Caribe y anexe Cuba y Puerto Rico que era una idea de siempre la expansión territorial de Estados Unidos entonces ¿qué hace Porfirio Díaz? cuando entra en el dilema de los años 90 ¿de qué hace? dice bueno él decide llevar adelante una diplomacia muy amistosa con España porque bueno él reconoce para empezar a los insurgentes cubanos José Martí que es líder de la revolución viene a México en 1894 y se entrevista con Porfirio Díaz en Chapulte Reyes y según los testimonios le da dinero Díaz a Martí para que haga la revolución es lo mismo que está haciendo el gobierno mexicano en los años 30 40 y 50 con los revolucionarios centroamericanos en el Caribe y los está apoyando pero al mismo tiempo si se trata de declaraciones diplomáticas Díaz dice bueno pero es que nosotros vemos que el intervencionismo de Estados Unidos en Cuba es violatorio de la soberanía de España o sea España es la dueña hace declaraciones a favor de España es un juego como de equilibrio o sea no es que él estuviera a favor evidentemente no es que estuviera a favor de que Cuba y Puerto Rico pertenecieran en manos de España él simpatizaba con la independencia pero le preocupaba que tras la independencia Estados Unidos no valiera como pasó es un juego como de contrapeso de hacer equilibrios que los teóricos de las relaciones internacionales le llaman a eso un tipo como de racionalidad de potencia media digamos es cuando un país digamos no es lo suficientemente grande y poderoso para hacer una potencia pero tampoco es tan chiquito como para no ser nada entonces es algo donde hay que hacer una es ¿verdad? sobre todo se vea en el sistema regional a nivel de Centroamérica y el Caribe en un conflicto que hay con Gran Bretaña y y y Venezuela también o sea hay todo un antecedente de esto ¿no? pero evidentemente se perfila en la guerra de tierra te pude preguntar y todas estas posibilidades que un único acoja con Texas o LAPE que deje desarrollar esas esas disidencias digamos tendría que ver con que existe algo entre las élites o sea algún tipo de conexiones culturales que las élites mexicanas también puedan vincularse o sea algo más allá de o y nada más técnicamente pero yo creo que desde el punto de vista de las élites tiene que ver mucho con una tradición diplomática yo creo que eso pesa porque es algo que se yo creo que se acepta en casi todas las corrientes políticas que esa tradición diplomática abierta al diálogo a la compensación al juego de equilibrio que existe se habla de una escuela diplomática mexicana que no tiene que ver únicamente con la doctrina estrada por eso decía eso viene un poco de atrás algunos lo remontan a Lucas Alamán de los años 20 y 30 eso desde el punto de vista de las élites tiene que ver yo creo que tiene que ver con muchos elementos de la cultura popular mexicana y con la posición geográfica de México eso pesa también México es un país que hace fronteras terrestres con los Estados Unidos es el único caso recuerden las islas del Caribe es otro tipo de frontera es una frontera líquida hay mar son islas México es un país continental con fronteras terrestres con los Estados Unidos es un país que está entre Estados Unidos y América Latina y esa posición fronteriza le da un carácter dialogo le hace desarrollar estas estrategias de convivencia todo eso está muy relacionado con elementos geopolíticos y culturales le asigna este rol a México la región claro ahí el tema del asilo que es muy interesante y que Pablo Yankelevi se lo ha estudiado también tiene su contraparte que es el artículo 33 de la constitución que limita la intervención de los extranjeros en política doméstica en política nacional ese es un artículo que se aplicó de un modo muy particular a los años de las décadas se usaba o no se usaba porque era evidente que México hacía la vista gorda cuando algunos extranjeros o empleados hacían no solo política para sus países sino política mexicana bueno en el caso de Trotsky imagínense un asilado como León Trotsky aquí que estaba haciendo política a todos los niveles o sea cuando Rombardo Muretano acusaba a Trotsky de decir bueno él no solo está conspirando contra la Unión Soviética él está conspirando también contra el gobierno mediano en el caso en parte de la Unión Soviética Trotsky era un revolucionario mundial que lo que estaba buscando en cada situación que lo observaba la manera de que la corriente más radical revolucionaria rebasara entonces hubo aquellos rumores de que él estaba apoyando a Bernardo Rodríguez que sí que admiraba mucho a Cárdenas pero que por otro lado estaba buscando la manera de que el trotskismo mexicano se desarrollara o sea hacer política política digamos extranjera como exiliado siempre también hacer política doméstica buscar la manera que dentro del país algunas corrientes favorezcan más a las otras y lo mismo se podría decir lo que ya se mencionaba sobre el caso de los republicanos españoles Manuel Azaña aquí como una sede de la presidencia los republicanos españoles hacían política española pero también política mexicana y además se convirtieron como saben ustedes en figura muy influyentes aquí en el medio intelectual en las letras pero no solo en las letras en la jurisprudencia en la filosofía en el mundo editorial se vuelven figuras de la política doméstica mexicana entonces el artículo 33 sí y no ahí estaba como una digamos como una luz roja para evitar que los exiliados digamos rebasaran ciertos límites pero se aplicaba con mucha flexibilidad lo que quería decir sí me llamó mucha atención en el hecho de que en Estados Unidos se hubiera un papel hasta cierto punto de dejar hacer a México lo que hacían o sea conscientemente dejarlo hacer como una forma de escogerlo como un interlocutor entre América Latina y hacían a un lado otras posibles interlocutores porque parece que de repente nada más es México el interlocutor pero está Brasil ahí abajo es un país militarista enorme y que tampoco quería el intervención estadounidense de ese lado porque él lo asumía como un territorio que él puede tener una mayor influencia y una mayor la administración y se opone en muchos casos de manera muy firme a la intervención de Estados Unidos hacia sur es una gran observación ¿cómo se verificó ese acuerdo? porque al final es un acuerdo entre Estados Unidos y México en la Guerra Fría que explica todo yo creo que el mejor libro que hemos leído recientemente es el de Renata Kevers es un acuerdo que no es un acuerdo que no se pudo improvisar así digamos entre el golpe contra Arbenz y el año 61 desde el año 54 al año 61 cuando Cuba adopta la vida socialista esto es algo que tiene antecedentes y creo que tiene que ver con esto hay un estudio estudio mutuo y una observación mutua de los mexicanos y los norteamericanos a lo largo de las décadas sobre todo después de la Revolución que lleva a este acuerdo de la Guerra Fría porque en efecto se trata como de una tolerancia y de un recuerdo los Estados Unidos le están permitiendo a México lo que no le permiten a otros países latinoamericanos como que había tantas presiones contra cualquier gobierno latinoamericano que se acercara a Cuba en los años 60 y 70 y en cambio México bueno eso era parte digamos del paquete digamos se sabía Estados Unidos sabía que México siempre iba a repelar a Cuba en los foros internacionales eso es algo que se tolera claro por supuesto con fricciones todo el tiempo hay fricciones una negociación permanente y si Estados Unidos presiona a México por un lado México siempre tenía la posibilidad de acercarse a la Unión Soviética o acercarse a Cuba para compensarse eso es como un mecanismo de las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría con Cuba y con la Unión Soviética y después a partir de los años 70 bueno 70 con Allende pero es muy breve el gobierno de la Unidad Popular pero después se repite con un modus operandi con Nicaragua con el sardinismo durante todos los años 80 México vuelve a jugar un rol parecido México respalda la revolución sardinista se opone a los contras se opone a los intentos de bloquear al régimen sardinista en Nicaragua bueno es que es un problema que con el que el autor lo dejaba ver también un poco y como que no se hicimos de alguna manera o así lo entendí yo que esta como perversividad de Estados Unidos tiene que ver un poco con la triangulación de los estuarios en el cambio de información entre Estados Unidos Cuba México porque no es solo un triángulo el triángulo es verdad que en el caso de Cuba Estados Unidos México funciona que es un término que han usado bueno GAMFA Soledad Loaheza son autores y remata que también lo usa pero esto es bastante más complejo porque también la Unión Soviética tuvo siempre su plaza de espionaje de inteligencia de intercambio de información y México manejó eso con mucha inteligencia y recuerden la Unión Soviética abre todo el campo de los países del socialismo real de Europa se encuentra en la Unión Soviética bien un mundo que va desde el centro de Europa desde la Alemania oriental hasta Bulgaria no es la Unión Soviética solo y probablemente ese no lo sé yo no he estudiado el caso bueno no es un tema de mi investigación pero probablemente algo así también haya reproducido México en relación con China Japón y otras regiones del mundo toda una dinámica de las relaciones internacionales que está muy marcada por el vínculo especial con los Estados Unidos bien no sé si alguien más quiere comentar sobre el caso específico de Guatemala yo creo que esta intervención que nos hacía la compañera Rivas sobre Luis Cardoso de Aragón no nos puede trasladar a localizar tal vez algún tipo de polémica en el campo intelectual latinoamericano sobre Guatemala porque yo yo no encontré ninguna específica donde hubiera un choque entre comunistas y nacionalistas revolucionarios y populistas en relación con Guatemala porque también el problema está en que lo de Guatemala es más la historia de un golpe que la historia de una revolución la revolución apenas que está empezando cuando viene el golpe es lo mismo que pasa con la unidad popular y Allende en Chile que entonces el campo intelectual latinoamericano se mueve todo hacia la solidaridad con Arden en Guatemala y aquí por ejemplo se podría rastrear en México las publicaciones culturales la cultura en México era la segunda era la de Fuentes la no la de bueno la de Fuentes y Benítez y luego una revista que es muy interesante que de eso vamos a hablar ahora en los minutos que quedan que se llama Humanismo estamos en un momento de cuadernos americanos una revista ustedes revisan los cuadernos americanos la única la revista de la historia van a encontrar en los años 50 que todos estos temas se trataban pero Humanismo una revista que impulsó Jesús Silva Gerson con muchos de los editores de la revista cuadernos americanos ¿verdad? y que publicó a muchos de estos revolucionarios exiliados en México ahí estuvo un peruano Mario Puga que era uno de los líderes del populismo peruano en contra de las dictaduras y otros intelectuales exiliados en México un cubano muy importante se llama Raúl Roa fue un revolucionario cubano de los años 20 y 30 de lo que se conoce como el ala izquierda del movimiento universitario después tuvo vínculos con con sectores intelectuales del partido auténtico pero siempre del ala izquierda de la organización auténtica como la organización auténtica radical o sea no era un intelectual favorable digamos a las posiciones muy oficiales del gobierno de Grau San Martín o el de Prio pero llegó a ser director de cultura del gobierno de Prio de Socarraza que era un gobierno de esto que se llamaba el partido auténtico un partido muy parecido al PRI con una ideología la sigla del partido el partido de la religión cubano auténtico como el PRI para el partido local e institucional y claro ellos pensaban que lo que estaban haciendo en Cuba era más o menos lo mismo institucionalizar el régimen de la revolución del 33 que había derrocado a Machado pero no así que era marxista sin ser pro comunista se colocaba un poquito más a la izquierda y vino a vivir a México en los años 50 exiliado como todos nosotros que se ponían a la dictadura de Batista y colaboró en esa revista escribió sobre el golpe contra Jacobo Ármens en Guatemala y uno puede ver ahí muy claramente esa corriente de solidaridad donde se unen todos es decir ahí se unían todos los comunistas los populistas los nacionalistas revolucionarios toda la izquierda latinoamericana estaba en contra del golpe de Castillo armas en Guatemala que la revolución humana es otra cosa la revolución humana si permite una confrontación ideológica porque es una revolución que triunfa se organiza como poder y se consolida en el poder y entonces eso es lo que provoca el debate entre todas estas izquierdas que hemos visto entonces si quieren pasemos brevemente a una introducción de las lecturas que haremos para el próximo miércoles yo les estoy proponiendo unos capítulos de estos libros de la historia mínima de la revolución cubana y de uno que es sobre la relación entre la revolución cubana y la izquierda de Nueva York pero como les decía pueden leer sobre la revolución cubana lo que quieran hay muchísima literatura sobre la revolución cubana les recomiendo mucho si no lo han leído porque es un relato bastante completo el de Hugh Thomas y desde un enfoque más analítico el de Marifeli Pérez Estable que es una interpretación más sociológica o politológica de la evolución de la revolución cubana estamos entrando seguimos en la como decir en la entrada de la guerra fría en América Latina a los años 50 recordemos Estados Unidos está aplicando una política muy agresiva basada en el macartismo en el anticomunismo lo mencionábamos en la sesión anterior y se lleva a tal extremo el anticomunismo que se puede llegar a la formulación de que un proyecto de la izquierda populista o de la izquierda nacionalista radical puede llegar al comunismo sin cero sin cero yo creo que esta es la clave de la zona aunque los actores no se asuman como masistas y digan yo soy anticomunista y estoy por el gobierno representativo por las libertades públicas por la democracia si comienza a aplicar políticas económicas y sociales radicales que afecten intereses de los Estados Unidos para el gobierno norteamericano equivale a un gobierno yo creo que esa es la clave esa es la clave de la guerra fría en América Latina y la experiencia se depende del caso del golpe contra África o sea cuál es el efecto de ese golpe en las izquierdas latinoamericanas bueno naturalmente que tanto los comunistas como los populistas en los nacionalistas revolucionarios llegan más o menos a la misma conclusión dicen no importa tanto diferenciarse al final Estados Unidos nos va a golpear por lo que hagamos por lo tanto ser nacionalista revolucionario populista comunitario eso es mejor eso se siente mucho en la generación de Fidel Castro y el Che Guevara el Che Guevara ustedes saben conoce a Fidel Castro aquí en la ciudad de México él si tiene ya una formación marxista aunque en su juventud tuvo simpatías peronistas es decir él había pasado él había estado en Guatemala había recogido parte de Suramérica y había estado en Guatemala conoció muy de cerca el caso guatemalteco y vio como el golpe de estado de Ángeles producía una radicalización en los populistas y los nacionalistas revolucionarios entonces cuando él se encuentra con Fidel Castro Fidel Castro es un líder no populista de esos que decían no yo no soy populista yo estoy por la democracia representativa por las libertades políticas yo veo pan con libertad y libertad con pan no es una cosa y la otra era crítico del comunismo del materialismo del imperialismo soviético se encuentra con yo me imagino las primeras conversaciones bueno que han construido bastante bien los biógrafos como Johnny Anderson o Paco Nacio Taylor II que ven muy bien y dicen bueno deben haber conversado y el Che que tenía una preparación masita mayor en caso de que Fidel hubiera dicho no pero la democracia representativa todavía debemos mantener esto es lo de menos al final cualquier avance de reformas te va a llevar a una confrontación con los Estados Unidos eso es muy interesante y todo lo fundamental para entender la evolución de la revolución cubana aún así el proceso político de la revolución cubana más allá de lo que pensaron sus máximos líderes el proceso político reproduce en buena medida los elementos de un movimiento de la izquierda no comunista estos son los líderes de esta revolución son en su mayoría jóvenes con formación universitaria o preuniversitaria de clase media entre clase media alta clase media baja y algunos de familias ricas del campo como son los hermanos y de y Raúl Castro que eran hijos de un terapeliente del del oriente de Cuba pero fundamentalmente de un movimiento de clase media son jóvenes con formación universitaria mayoritaria esto es importante mayoritariamente blancos muchos de ellos según los cálculos de Jim Thomas hijos o nietos de inmigrantes españoles esto es importante también es toda una caracterización sociológica del liderazgo de esas revoluciones y de donde provienen fundamentalmente bueno provienen de la base juveniles de los partidos democráticos del antiguo régimen el partido ortodoxo de Eduardo Chivas su partido y un líder que podríamos enmarcar fácilmente en la corriente populista latinoamericana Eduardo Chivas un abogado líder de la revolución del 33 civilista o sea contrario al poder militar a las dictaduras militares un gran enemigo de la corrupción partidario de reformas sociales pero no reformas sociales radicales un demócrata digamos populista muy parecido a Gaitán a Eliezer Gaitán en Colombia ese tipo de líder era chivazo y Fidel pertenece a la juventud de ese partido se lanzan a la oposición violenta después de intervenir en las últimas elecciones legislativas igual es un dato que no siempre se recuerda es que Fidel Castro participó en las elecciones para legislativas últimas de la dictadura de la política y optó por un puesto de senador en el Congreso que se había graduado de derecho y trataba de ser senador senador de la República pero a esto es lo que quería ser un político democrático en la línea del partido de Chivas claro como Batista da un golpe de Estado para evitar el triunfo no de Chivas que se suicida se da un tiro ahí pero en la historia muy pintoresca del suicidio de Chivas sino el triunfo lo que trata de hacer Batista es evitar el triunfo del candidato de la ortodoxia que viene en lugar de Chivas en las elecciones de 1952 entonces en marzo de 1952 Batista da el golpe desata una represión furiosa contra toda la oposición política pacífica la del partido auténtico del partido ortodoxo incluidos los jóvenes del grupo de Fidel Castro y Fidel Castro y otros más deciden que ha llegado la hora de una nueva revolución porque la dictadura de Batista anula la constitución del 40 crea un estado de emergencia un estado de ciclo permanente con argumentos anticomunistas otra vez repite la idea dice bueno si llega el gobierno Batista decía si llega el gobierno Roberto Gramos que era el candidato del partido ortodoxo aquí llega el comunismo pero por otra vía aunque era un partido de izquierda populista al final se iban a radicalizar es como una especie de maldición de victoria lo que se juega siempre en estos primeros años de la guerra fría de que no importa por donde ven el comunismo al final está siempre ahí detrás de la puerta va a llegar el comunismo lo que tienen que hacer las derechas las iglesias los ejércitos las derechas la CIA y Estados Unidos es impedir que se abra esa puerta y entre el comunismo esto es un fenómeno así es en los años 50 y 60 y claro entonces se lanza la revolución para desrocar militarmente este régimen asaltan el cuartel Moncada los cuarteles de Moncada los capturan desatan una represión terrible contra la juventud en esas ciudades del oriente la represión de Batista es terrible porque es una la policía secreta de Batista no estaba preparada para el asalto al cuartel Moncada porque lo preparan en la clandestinidad con mucho cuidado y como Batista no podía identificar quienes habían llevado adelante al asalto aunque sabía quienes eran los líderes lo que hace es reprimir ferozmente a la juventud universitaria se identifican al tipo sociológico que está detrás del asalto entonces van contra las bases del partido ortodoxo la juventud digamos más reformista más revolucionaria de la ciudad de Santiago de Cuba y es tal la represión que la opinión pública se vuelve en contra del régimen de Batista hay que recordar Cuba es una dictadura como era la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia la de Pérez Jiménez en Venezuela que son este tipo de dictaduras de derecha pero con derechas muy represivas como un elemento importante militar pero no eran las dictaduras que veremos en el cono sur ya de corte más fascista en los años 70 y 80 eran dictaduras todavía con libertades públicas bastante amplias una opinión pública bastante amplia ciertos elementos del Estado de Derecho que son importantes o sea la Corte Suprema seguía funcionando la radio la televisión era muy activa en contra del régimen de Batista y la prensa era muy diversa entonces la opinión pública la sociedad civil también era muy diversa había asociaciones de madres de mujeres los católicos eso es otro caso interesante el catolicismo cubano en los años 50 no era mayoritariamente de derecha no era un tipo de catolicismo anticomunista sino un catolicismo bastante cercano a la doctrina social de la iglesia entonces hay una movilización de esa sociedad civil en contra de la represión de Batista y aunque a Fidel Castro lo encarcelan y lo condenan a 20 años y a sus compañeros hay un movimiento pro amnistía tan intenso en la sociedad cubana que hace que Batista libere a los moncadistas también negociando como una legitimidad después de las elecciones de 1954 Batista trataba de darle una legitimidad constitucional o democrática a su dictadura después del año 54 el exilio hace que la liberación perdón de los moncadistas hacen que ellos vengan a México esa historia que es bastante conocida viven aquí aquí se entregan durante año y medio y desembarcan en la en la en la la sierra del norte sur de Cuba que es conocida como la sierra maestra se recuerda en Cuba que empieza la parte occidental que es la que está pegadita a Yucatán es final del río el oriente es la parte que está al este y la sierra maestra está en la parte sur del del oriente ven que Cuba tiene como la forma de un caimán sería como la parte de la boca del caimán entonces ellos hacen ese recorrido desde el puerto de Tuxpan en Veracruz y claro en vez de desembarcar en tirar del río que lo tenían al lado tienen que ir por todo el sur de la isla de Cuba que es una que es una zona de navegación muy complicada hasta llegar a la a la a la sierra maestra entonces es un viaje bastante largo complicado cuando llega la policía de Batista ya estaba avisada más o menos sobre la zona del desembarco que quedan muy pocos de estos de estos revolucionarios unos 20 hay una leyenda digamos en la historia oficial de que crearon 12 como los 12 apóstoles claro no sabes lo que es que queda así y hasta un bueno un periodista muy famoso que saldrá aquí en las polémicas de Carlos Francki escribió un libro que se llama así el libro de los 12 era como una especie de explicación cristiana ¿no? de los revolucionarios cubanos y ese pequeño grupo logra construir un ejército fundamentalmente también de jóvenes ya de clase un poco más baja pero también de jóvenes de las principales ciudades de la isla a través de la red del movimiento 26 que se llama la organización por el día en el que asaltaron el palacio pero también una base campesina o sea que el ejército de la revolución se vuelve otra cosa desde la sierra desde el momento en que llega una base campesina a la revolución y ahí empieza propiamente la parte insurreccional de la historia de la revolución cubana entre los primeros meses de 1857 y diciembre de 1958 como ven eso es una guerra que duró apenas dos años un poquito menos febrero marzo que se hacen las primeras batallas hasta diciembre y primero no es una guerra regular primero es una guerra de guerrillas donde estos jóvenes armados con sus bases campesinas toman cuarteles fuertes del ejército arrebatan las armas se llevan las armas a las montañas se esconden de la aviación de Batista de la persecución del ejército regular hasta que crecen y crecen y crecen y llegaran unos miles y para el verano del año 58 entonces ahí si deciden lanzarse en una invasión hacia el occidente es la invasión famosa que encabezan los dos comandantes de la revolución bueno había varios los dos líderes de la invasión que son Camilo Cienfuegos y Echeba entonces van son los que avanzan a la vez por el norte y por el sur de la isla atravesando hasta llegar a la zona central las villas a Santa Clara ellos pensaban con razón que si tomaban las tres provincias orientales y cortaban el flujo de refuerzo desde la Habana hacia el oriente ya tenían la guerra ganada y así fue avanzan en muy pocos meses noviembre diciembre ya estaban llegando a las villas el Che y Camilo Cienfuegos y ya la dictadura se estaba desmoronando los revolucionarios no tuvieron que hacer la guerra en Matanza en la Habana y en la Reina el ejército se desplomó estaba un ejército desmoronado una campaña de opinión pública dentro y fuera de Cuba formidable en contra de la dictadura de Batista la denuncia permanente de la represión de Batista y una movilización de la sociedad civil que es muy interesante también hay que decir hay una oposición pacífica siempre activa contra la dictadura y hay otras organizaciones además de la del 26 de julio que es la que tenía la guerrilla en la sierra hay otros levantamientos guerrilleros en el Escambray del directorio revolucionario de las corrientes más más a favor de la lucha armada del partido auténtico bueno todo eso produce el colapso de la dictadura de Batista y viene el problema de hacia dónde va esa revolución que ha ganado militarmente ahí es donde interviene donde entra el tema de nuestro curso la polémica ideológica sobre la revolución cubana hacia dónde va qué quieren estos estos jóvenes graduados de derecho de arquitectura de medicina de la universidad de la Habana que han llegado al poder jovencísimo Raúl Castro tenía 26 años con 26 años se convierte en el ministro de defensa el ministro de las fuerzas armadas Fidel tenía 33 eso era un muy joven entonces estos jóvenes llegan al poder derrocan la vieja dictadura e inician la construcción de un nuevo gobierno de un nuevo estado si uno lee la documentación de los programas políticos pero si quieren puede ser una lectura interesante de soporte para quienes quieran entrar más en detalle sobre la historia de la revolución cubana ahí hay que leer la historia me absorberá que es el el alegato de defensa de autodefensa de Fidel Castro en los juicios por el asalto al cuarto de Moncada recuerden Fidel Castro era graduado de derecho de la universidad de La Habana y él asume por eso su defensa y encuentra apoyo por cierto que son que una vez más nos hablan de la vigencia del Estado de Derecho bajo la libertad él encuentra apoyo en magistrados en presidentes en jueces en presidentes del tribunal en varios presidentes pero sobre todo en uno que después será muy importante es Manuel Urrutia que es el primer presidente de la república después de la revolución entonces la historia me resolverá puede ser un texto donde leer el programa de la revolución también hay otro yo creo que como programa con lo más importante otro como nuestra razón que es el programa que redactó Mario Yerena que es el programa del movimiento 26 de julio o el programa económico del movimiento 26 de julio que no solo era económico social y político que también circuló eso es la documentación que acompaña a las organizaciones políticas de la revolución también hay que recordar que en la sierra hay polémicas hay polémicas ideológicas entre las distintas corrientes del movimiento del 16 de julio por ejemplo el Che Guevara que se define como marxista desde México pero que se sigue definiendo así en la sierra tiene un cruce pistolar aquí yo lo reseño en mi libro en la historia mínima con el principal líder de la clandestinidad urbana René Ramos Latour y tienen una discusión muy interesante estamos hablando del año 57 en la que René Ramos Latour le dice que la solución para Cuba tiene que ser de un gobierno de coalición en el que haya diferentes corrientes ideológicas pero que siempre debería evitarse y es la palabra que usa cualquier totalitarismo de izquierda o de derecha y el Che le responde le dice bueno yo por mi formación ideológica soy de los que piensan lo dice así textualmente que la solución de Cuba está del otro lado de la cortina de hielo quiere decir que el orden social y político que se debe adoptar en Cuba después de la revolución es el de los ¿qué quiere decir después de la cortina de hielo? el otro lado del muro de Berlín es decir la Alemania oriental la Unión Soviética quiere decir la solución del sistema soviético y naturalmente Ramos Latour le responde al Che le va entonces ahí en un momento la respuesta dice mira yo el Che le dice a Ramos Latour yo me sumé a este a este movimiento pensando que era un movimiento más de la burguesía latinoamericana y que a lo sumo llegarían a aplicar una reforma agraria a nacionalizar algunos recursos latinoamericanos pero no a construir el socialismo pero la historia me ha demostrado que yo estaba equivocado entonces él dice el Che le dice algo ahí en esa polémica que después repite en su famosa carta de despedida a Fidel cuando el Che se va a la guerrilla que en realidad no se va entonces a Bolivia se va al Congo la carta que le escribió en el año 65 donde él dice que se arrepentía de haber subestimado a Fidel de que cuando lo conoció en México pensó que Fidel era un político más del populismo latinoamericano lo que él había conocido en Argentina bajo el peronismo y que después se dio cuenta de que se había equivocado que en realidad Fidel era un verdadero socialista que estaba dispuesto a avanzar en la radicalización él está pensando eso desde el principio lo que es interesante porque eso lleva a la desociación como eso es más a la polémica historiográfica ideológica encontraremos que Che Guevara en efecto pensó siempre que los orígenes de la revolución cubana no eran socialistas esto yo creo que es claro de que la revolución cubana en sus orígenes por el programa político del 26 de julio y el programa político del director de revoluciones por lo que pensaban Fidel y sus hombres no estaban buscando el socialismo lo que estaban buscando otra vez era una solución nacionalista revolucionaria o populista como la izquierda que hemos mencionado hasta ahora esa idea de Che es la misma que tendrán los intelectuales del viejo partido comunista cubano que no apoyan la revolución al principio porque piensan que es un movimiento pequeño burgués puchista de decir del puch de gol pues saben que Fidel y Camilo eran corruptistas entonces no apoyan la revolución porque la consideran un movimiento pequeño porque es populista o nacionalista revolucionario pero no socialista y llegan esos intelectuales como Carlos Rafael Rodríguez a la misma conclusión que después que la revolución cubana es una revolución que primero empieza por una fase digamos burguesa democrática y se va radicalizando sobre la marcha por el conflicto con los Estados Unidos hasta llegar a un camino a una ruta socialista esos son los primeros debates sobre el sentido ideológico de la revolución cubana ahora ya con la revolución y el poder todo esto se acelera sobre todo con el avance de las medidas revolucionarias la primera reforma agraria la reforma urbana la campaña de alfabetización los primeros intentos de control de recursos estratégicos de Estados Unidos en la isla hasta el verano del año 60 que ya yo creo que es el momento en que el máximo liderazgo de la revolución decide ya avanzar por la ruta socialista sin decirlo o sea el liderazgo de la revolución siempre sigue diciendo que la revolución es nacionalista revolucionaria democrática justiciera pero que no es comunista Fidel lo repite muchísimo en el año 59 y 60 en Naciones Unidas cuando va a la conferencia de la asociación de prensa todo el tiempo dice que el gobierno no es comunista a veces empieza a decir en el año 60 que es socialista pero cuando le dicen socialista como la Unión Soviética no, no, no nosotros vamos con libertad y libertad no queremos sustituir la libertad al cambio de los bienes económicos lo que queremos es soberanía para nuestro país justicia social extender derechos sociales ahora que el verano del 60 ya viene una nacionalización fulminante de los recursos económicos en Cuba como nunca se produjo en otro país de América Latina 60 70% de los recursos económicos del país pasaron a manos del Estado 300 y tantas empresas norteamericanas los principales ingenios de propiedad nacional todas las empresas de servicios transporte teléfonos electricidad y los bancos nunca nunca se había dado un proceso de nacionalización tan fulminante en toda la historia de América Latina ahí ya estamos entonces en un rebasamiento del paradigma de la revolución mexicana o sea no se trata únicamente de que la tierra pertenece originaria a la derecha de la democracia pero se mantiene la propia de la democracia o sea pasa el 60 70% de la economía a manos del Estado y entonces ahí sí ya entonces la todavía ni siquiera los máximos líderes esto es socialismo lo dirán por primera vez en abril del 61 pero ahí empieza la confrontación con los Estados Unidos ya Estados Unidos comienza a preparar derrocamiento militar de la revolución cubana la CIA comienza a preparar los primeros proyectos de atentado a la vida de Fidel Castro ya empieza la confrontación entre Estados Unidos y Cuba que desemboca en la invasión de Bahía de Cuchinojó Playa Girón en abril del año el día después del bombardeo del primer bombardeo previo a la invasión en que mueren muchos civiles en los aeropuertos de las afueras de La Habana Fidel en un discurso que en el cementerio de Colón dice esta es una revolución socialista o sea lo está llamando a las milicias y a las tropas cubanas a enfrentarse a la invasión de Girón por primera vez ya hay una identidad populada en el periodo del socialismo o del marxismo de la cortina de hierro aquella que hablaba el Che y ahí empieza la gran discusión imagínense ustedes que el campo intelectual cubano que era un campo intelectual con una presencia sólida de la corriente comunista había un partido comunista donde conformado por muchos intelectuales con mucha influencia y los medios pero igual tenía influencia sectorial limitada si vamos a la mayoría del campo intelectual cubano no podría definir esa mayoría como comunista o marxista la mayoría cuando decimos campo intelectual la mayoría de los escritores artistas profesores universitarios académicos filósofos viendo el mundo académico el mundo de la cultura los medios de comunicación como decíamos eran muy amplios modernos y diversos la revista bohemia el periódico el diario de la marina el mundo la radio la televisión la CNQ todo ese mundo toda la esfera pública y el campo intelectual que eran muy amplios y diversos tenían una presencia limitada para el discurso marxista o comunista pero egemónicamente eran otra cosa ¿qué eran? otra cosa yo creo que miraban todos en torno a una izquierda nacionalista revolucionaria populista socialdemócrata una parte de ese campo intelectual era liberal liberal republicano o podría ser que venía de los años 20 y 30 los grandes intelectuales tipo Fernando Ortiz Ramiro Guerra Jorge Mañach estaban en esa franja vamos a decir liberal había un importante otro segmento importante católico en esa esfera pública en ese campo intelectual no católico anticomunista pero claramente no comunista y crítico en algunos aspectos del comunismo del bloque soviético entonces la radicalización hacia el socialismo implica una revolución en ese campo intelectual lo que provoca es una gran tensión un gran conflicto con la peculiaridad de quienes están cooperando el giro no son los viejos comunistas esto yo creo que es importante o sea no son Blas Roca Carlos Rafael Rodríguez yo sé que son muchos nombres y ahora no no los voy a reconocer pero en las lecturas espero que sí o sea los líderes del viejo comunismo no eran los jefes de la revolución aquí está la clave los jefes de la revolución eran unos jóvenes radicales de la izquierda no comunista que ahora dicen somos comunistas somos sociales y entonces claro como son líderes tan populares inmensamente populares son dioses son dioses Fidel Che Camilo y no solo en Cuba en el mundo son figuras icónicas todavía fascinantes hoy imagínense en ese momento están en la primera plana del New York Times durante una semana entera y los jóvenes norteamericanos los ven como unos bueno lo dice Norman Mailer como unos bitnicks era como decir los bitnicks los líderes de la juventud bohemia de Nueva York de San Francisco así los dicen entonces imagínense además como enormemente carismático con un discurso sumamente atractivo para las mayorías con un mecanismo de comunicación directa permanente con las masas porque ellos inauguran una forma de hacer política que se basa en reunir a multitudes con una plaza y hablarles constantemente a las multitudes no solo Fidel del Che o Camilo y otros pues naturalmente logran inclinar a buena parte de la sociedad civil de la población y a buena parte del campo intelectual y de la cultura y de la esfera pública hacia la opción socialista por el carisma de los líderes y no tanto porque hubieron convencimiento de que la mejor opción era el marxismo del río del comunismo de hecho ellos eran mayoritariamente críticos del marxismo del río del comunismo para agregar más complejidad el comunismo cubano pre-revolucionario como decían no había apoyado la revolución entonces estos jóvenes que apoyaban a los líderes revolucionarios dicen pero como es que vamos a ser comunistas si los comunistas son aliados debatistas es toda una contradicción yo creo que eso se refleja como veremos en alguna de las polémicas emblemáticamente la polémica sobre el lunes de revolución la revolución la verdad crea pocos medios porque había muchos ya de los medios que había lo que hace la revolución es incorporar los medios que ya estaban pero crea uno como el periódico revolución que dirige Carlos Francki eso lo veremos la otra semana y que tiene este suplemento literario llamado lunes de revolución que dirige Guillermo Cabrera ahí todas estas tensiones estallan en la polémica sobre el lunes o sea cuál es la ideología de la revolución cubana hacia dónde va cómo entender el posicionamiento de Cuba en relación con la guerra fría y el hemisferio pues yo vamos a dejarlo aquí ahí tienen la lectura sobre la revolución cubana si quieren ya les digo si quieren desarrollar un poquito más que el tema pueden ir a estos libros que les menciono otros que están en la bibliografía pero también pueden ya desde hoy tendrán yo creo que hoy en la tarde ya ponemos a circular las lecturas sobre lunes entonces también si quieren empiecen para la segunda mitad del miércoles que viene empezarán los días ¿sí? ¿sí? ¿sí?